Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, tu juegas a Rakion hace tiempo, ¿no? Oye, tu juegas a Rakion hace tiempo, ¿no? Oye, tu juegas a Rakion hace tiempo, ¿no? Oye, ojo, yo me acuerdo que... Yo comencé con Rakion, pero mi primer juego así, tipo online, me acuerdo que fue... El de todos, yo creo, bueno, al menos aquí en Perú yo creo que el de la mayoría Oye, ¿sabe lo que me cae? Ah, perdón, perdón Algunos juegan a Eurogun, ¿no? Luego se pasaron a Rakion, se pasaron a Wall Street Ah, pero antes Rakion era goombao Antes de Rakion era goombao Antes funcionaba ¿Dónde está? Veinticinco de abierto tiene Los tres tenemos veinticinco Sensei tiene treinta y cinco YAPI, YAPI De profundo Mentirosa 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 YAPI ZOMAE Se parece celosa Oye, Sensei, cabona Que me hablas que digo de aquí Oye, RAPI LA CAVESA Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Vamos muchachos Enseñemos a estos chicos como portarse bien titanés Uno retosío Bueno, me la robó, pero ya no importa Ahora escuchen Les voy a dar una última oportunidad para que reconsideren Hay otra más acá Hay otra más acá Oh, papá Le rompí la cabeza Pluto Se está poniendo emocionante Hola Muy bien El que sigue ¿A qué? Se me apagó el internet Cerró el emulador Se me apagó Jajaja Jajaja No, eres un payaso Esto es enserio Acá está, acá está, lo estoy cubriendo De acuerdo, yo me encargo Estén atentos Jajajaja Puta, yo me la creí, bueno, vamos Yo me la creí Si, yo también Que lindo Debe saludar Ah, madre Caímos en sus mentiras Es una más de todas Una más De todas Intentas engañarnos, mocoso 120, 120, 120 Esa más Está parteado, está parteado mi cabeza, vale Ay Ay Todo rojo, todo rojo No Maldita sea, hacker de mierda No No Lo lamento mucho Mi mano se resbaló Sin querer Eh Está en el árbol Y para ahí Heroico, eh Reparten, reparten, reparten Reparten Eso no debió haber pasado Oh, estoy lágrima Tengo un problema Nos ganaron los dos hangares Vale De acuerdo, vamos a aplastar gusanos Están peleando, están peleando Ven, ven, ven Alguien ordenó dos chicos muertos Eso es maldad No ¿Dónde está? Ese cobarde se está escondiendo Oigan, ¿vieron eso? Él mató a esa cosa No sé Parece que están peleando contra el otro No No Tú sabes que tenemos la pampara No 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 hay paredes Pero ahí estamos Creo que tú Que Ahí está, mire, 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 adelante A la derecha, acá está el segundo Derecha, está ahí Y ahí Es donde entro yo Murió, murió No 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 Gente, gente, gente Gente, gente Está malo Cruzando, cruzando, cruzando Está malo He vuelto He vuelto a caer Puta, que asquerosos camperos Vieron de la garita Estaban todo el rato Yo estoy en el canal Oh, ¿por qué no me entra nada? Mmm 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 Actúas en forma extraña Últimamente Vamos Uy, carro, carro Carro, carro 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 Caballo, ¿no? Me fuiste, huevón Me fuiste, huevón Me fuiste, huevón Corre, Eddy, corre Se va a bajar, se va a bajar Le tomé el carro 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 Mi corazón tiene pura maldad Tumado, tumbado, tumbado Uy, me tomó Gracias Ay, pensé que le habías rematado al mío Donde pone el ojo, pone la bala Tranquilo, bebecito Ya ves, hubiéramos ido por la Por arriba Por arriba No sabes que lo que es Arriba, arriba, arriba Ah, no, no, no Es una casa de muerte Tata la wea, gole Un aire, un aire Ah, no Es portaco, es portaco Cállenlo Córtenle la lengua Córtenle la lengua Córtenle la lengua y denle un tiro a la lengua Están disparando con... Están disparando con... Están disparando con ABWM, silenciada Están acá, están acá abajo Ahí están Me rompí la cabeza Bien, 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 bien El otro está en la casa maría Hay que ir tras ese hijo de perra Ahí está Me rompí la cabeza Me rompí la cabeza Qué cruel No los veo, ah Ahí, 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 ahí Te están esperando Bueno Nadie escapa de mí Jamás Muerto, 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 muerto Me rompí la cabeza Faltan dos, están atrás, están atrás Vinieron de la parte alta Vinieron de la parte alta Vinieron de arriba, vinieron de arriba Está la casa roja Yendo a la casa roja, cholo Voy a matarnos Bueno, 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 no ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Sartén, sartén, sartén! ¡Fero mierda! ¡Sartén, casa! ¡Fero mierda! ¿Dónde está? Sartén, me vengo Sartén, sartén Sartén, sartén No, no, matalo, matalo, matalo Ya es tu que el peo Ya es tu que el peo Ya es tu que el peo ¿Dónde estará? Yo creo que se va a morir por la zona, weón Call it down ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Muéltate, pe! ¡Gatito! ¡Muéltate, pe! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y atrás, mira! ¡Vamos! ¡Puta madre, cagón! ¡Pero de verdad! Ya es de tu kill, decía, pero de verdad ¡Cagón, ah! ¡Muéltate, pe! ¡Muéltate, pe! ¡Muéltate, pe! ¡Muéltate, pe! ¿Y qué te pareció esa gran partida ormeróico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch Que tienen acá bajito en la descripción Tienen mis horarios para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores Hago salas privadas con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo junto conmigo Y también estoy sorteando recarga de diamantes Para los de chat Así que siempre los espero de ahí De lunes a domingo Los horarios los tienen acá bajito en la descripción Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente video O directo Ya depende de ti, crack Nos vemos ¡Gracias!